...perrón Cuando recuerdes todo lo que fui en tu vida Será mi partida un hondo dolor Como una piedra herida buscando una salida Así estarás buscando de nuevo mi perdón No le hace que mañana te extraño una semana No le hace que sean años jamás regresaré Hoy siento que me muero pero tampoco quiero Dejarte algún recuerdo de cuando te lloré Así es que me voy de ese hoy al carajo Voy a cortarte tacos lo que me duele más No será nada fácil poder olvidarme Costará trabajo Y aunque me al tarde un rato Te arrancaré de mí No le hace que mañana te extraño una semana No le hace que sean años jamás regresaré Hoy siento que me muero pero tampoco quiero Dejarte algún recuerdo de cuando te lloré Así es que me voy de ese hoy al carajo Voy a cortarte tacos lo que me duele más No será nada fácil poder olvidarme Y aunque me tarde un rato Yo te voy a olvidar Subtitulado por Jnkoil